Que bonito es sentirlo en el alma Es un gusto que viene del cielo Una cosa que no se me mata Que le diga todo en el alma Nadie en este mundo logrará mi ganas Y fue pobre, porque yo soy rico Y fue pobre, porque yo soy rico A los ricos los chinos son pobres Y los pobres con Dios son ricos La venida de Cristo en este mundo Y esta serie estaba solo de cuando Una cosa que no se me mata Y yo estoy listo y lo voy esperando Hay de aquellos que he visto más bien El final de este mundo Se está llevando Hoy, hoy creo que rico Hoy, hoy le dejadito Arborito, sin chico, son pobres Y los pobres, con Dios, con los ricos Y los pobres, con los ricos